En estos años no solo estamos demostrando que podemos... ...sino que además, lo hacemos. Lo que has conseguido ha sido tan extraordinario... ...que es difícil explicarlo con palabras... ...por eso más de 3.000 jóvenes han vuelto a estudiar la ESO... ...además hemos reducido el abandono escolar temprano... ...en 10 puntos... ...somos la segunda región de España... ...en la que más crece la inversión en educación y sanidad... ...lo mejor está llegando... ...y nosotros, hacemos Extremadura. La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Daniente... ...visitaba Almendralejo para conocer de primera mano... ...la situación de los tres edificios... ...que conforman el espacio global de emprendimiento... ...que ha puesto en marcha... ...el equipo de gobierno del Partido Popular en Almendralejo... ...el alcalde de la ciudad, José García Lobato... ...hizo de guía y fue explicando a la vicepresidenta del Govex... ...las actuaciones que se van a llevar a cabo... ...en estos edificios y mostrarle... ...las grandes posibilidades que tienen los mismos... ...hay que recordar que estos edificios... ...estaban sin terminar y a falta, entre otras cosas... ...de instalaciones eléctricas, mobiliario... ...y todo tipo de cableado... ...teniendo que terminar la construcción... ...del actual equipo de gobierno... ...y dotarlos de mobiliario para hacerlos útiles... ...asegura el primer edil almendralejense... ...en la actualidad ya están activos... ...la Residencia de Investigadores... ...y el Centro de Innovación Empresarial... ...que dando por dotar de mobiliario... ...la factoría de la innovación... ...en este sentido la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura... ...Cristina Teniente... ...se comprometía en la visita a que el Ejecutivo Regional... ...otorgue una subvención a Almendralejo... ...para que se proceda de inmediato... ...a dotarlo de mobiliario necesario... ...Almendralejo es líder en materia de emprendimiento... ...en Extremadura ha asegurado Teniente... ...y por ello se le ha otorgado un importante programa de actuación... ...dentro del proyecto Agrotech Startup... ...un proyecto que en la actualidad revisa... ...las más de 900 solicitudes llegadas... ...para las 100 ayudas de 50.000 euros... ...que otorgará el Gobierno Regional... ...de ellas la capital de Tierra de Barros acogerá varias. Consumibles y productos informáticos de tinta... ...Jesús Bravo Martínez... ...venta de cartuchos de tinta y tóner reciclados y originales... ...venta de material informático... ...servicio técnico... ...mantenimiento de empresas... ...todo con el mejor servicio a domicilio... ...piden los presupuestos a través del 626-656-795... ...o a través del correo electrónico... ...jesus-detinta.es... ...consumibles y productos informáticos de tinta... ...Jesús Bravo Martínez, en Almendralejo.